Continuemos con las buenas jornadas de la música electrónica CERUEL a la nueva pantalla. Avui a Mejor, directa a base de las entrevistas, dos modulares. Una fase adaptada para hacer cultura musical, en este caso nosotros vamos a traer nuestro proyecto que es completamente experimental y muy raw, como se puede decir, muy crudo. Nosotros estamos a favor del concepto de WIJORSEC, de generar los propios instrumentos. Venimos con cajas que son directamente hechas por nosotros, algunos de los módulos son fabricados por nosotros. Venimos aquí, conectamos y todo lo que vais a oír son voltajes que pasan en las máquinas. El concepto es esto, es dar directamente la música electrónica desde la máquina hasta el público, sin pasar por registraciones o ajustes finales que le quitan la humanidad. Incluso traemos softwares que son nuestros, que son cintes VST generados por nosotros mismos. Y a fin de cuentas lo que queremos dar a entender a la gente es que generarte tu propia música y tus propios instrumentos forma parte de integrar mucho más el arte de gente. Ir fabricándolo todo para un fin. La biblioteca en sí, quizás para todos, es un espacio de tranquilidad y un mundo musical, electrónico, muy tranquilo. Solo existe en espacios y en festivales muy concretos. En esta ciudad quizás no estamos muy adaptados a ese rollo de música electrónica, pero me parece muy buena oportunidad de poder hacer un Rai. Creo que en toda la ciudad, toda Europa también está empezando a unir todo lo que es el medio de información, porque el video se está mezclando con la literatura, la música, todo es un único, una forma de arte que está empezando a ser siempre más compleja. Es un experimento muy interesante y espero que el próximo año sea aún más grande. Innovador y potencialmente atractivo.